Presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, en un año los asuntos que ingresan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ascienden en promedio a unos 800 mil millones de pesos en disputa y tienen que ver con la mayoría de los casos con grandes contribuyentes que no quieren pagar al SAT los impuestos que adeudan. En este tribunal hay múltiples denuncias de juicios amañados en contra del Estado mexicano y el problema es que nadie y ninguna autoridad los supervisa. Tienen tanta autonomía que han quedado fuera del escrutinio del Consejo de la Judicatura Federal y sólo en casos muy extraordinarios los atrae la Suprema Corte. El problema es que por esta misma autonomía su contralor interno es nombrado por el presidente o presidenta en turno, por lo cual acaba debiéndole el puesto. Además, la Auditoría Superior de la Federación sólo audita temas administrativos de forma aleatoria, con lo que no se hace contrapeso en este tribunal. En este mismo tribunal, presidente, se resuelven casos de funcionarios corruptos que han dañado a la hacienda pública en total discrecionalidad. La mayoría de la gente desconoce lo que ocurre en este órgano en el que se llevan todos estos litigios que tienen que ver con la hacienda pública. De ahí que también incluso cuando se menciona los órganos autónomos aquí en la conferencia de prensa, no sale al descubierto. La opacidad es aliada de este órgano porque maneja a discreción también un presupuesto de tres mil millones de pesos y sus magistrados de la Sala Superior se han asignado sueldos por arriba de los 500 mil pesos mensuales, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, esto del INAI. También tienen autos de lujos pagados por el erario, con choferes, gasolina, seguros de gastos médicos mayores, en fin, un total derroche del erario público. Entonces, presidente, la pregunta es si se puede revisar el asunto de su autonomía y, en dado caso, que el gobierno promueva una reforma para que este tribunal rinda cuentas y no se quede sin el escrutinio público. Bueno, como sabemos, van a renovarse las autoridades en el tribunal este año, va a haber presidenta o presidente del tribunal y vamos a esperar a que se den estos cambios. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación que continúe en comunicación con los servidores públicos de este tribunal respetando la autonomía que tienen y cuidando de que no haya corrupción, eso es nuestro deber, el que no se permita la corrupción en ningún caso. La autonomía no es sinónimo de impunidad, se tiene que auditar y cuidar el dinero del presupuesto, aunque se trate de organismos autónomos, porque es presupuesto público y el presupuesto público, como lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, es dinero del pueblo. También estos organismos autónomos que se crearon a partir del periodo neoliberal, que surgieron como hongos después de la lluvia, tenían el propósito de desmantelar al gobierno legal legítimamente constituido y poder tener estos organismos para defender intereses de grupos, para la defensa de intereses creados, vaciaron al Ejecutivo y bajo la figura, bajo el manto protector de la autonomía, se fueron creando estos instrumentos para la defensa de intereses creados. Y cuando no es su propósito la corrupción, que en algunos casos lo es hasta en los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los otros organismos autónomos, pues se creó una especie de burocracia dorada con sueldos elevadísimos y todo tipo de privilegios, al grado que cuando presentamos la ley de austeridad y se hace la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente, se amparan. Y hay de estos organismos muchos, servidores públicos amparados, que están ganando el doble y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el presidente, violando la Constitución. Con argucias legaloides, desde luego legal, porque estos amparos fueron concedidos por el Poder Judicial. Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a Ricardo Seixi para que nos ayude. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? En los sueldos. Ahí te lo encargo. Todo el gobierno. ¿Cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del detenimiento del Instituto Electoral, los magistrados, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México, para ver cómo andamos, y desde luego el Ejecutivo. ¿Quiénes son los más pasados de Rosca? Sí. ¿Y por qué? Que te apoyes en abogados para que sepamos quiénes se han parado, cuántos están amparados. Hacemos hoy noche. Justo estos magistrados del tribunal están amparados y son los que resuelven estos casos de los contribuyentes que no quieren pagar al SAT. Sí, sí, pues eso es lo otro. Se crearon muchos organismos autónomos con ese propósito, de proteger a grupos de intereses creados. No hay que generalizar, pero sí. Aquí está el caso del Instituto para Evitar los Monopolios, el que garantiza la competencia, la Cofese, se creó para defender a las empresas que recibieron concesiones, contratos en la época neoliberal de privatizaciones. Entonces, son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo, son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, que quisieran que desapareciera la Comisión Federal, para que todo quedara al mercado, para que todo quedara en manos de particulares. Para eso crearon esa institución, es el mismo caso de los jueces. Increíble que le otorguen a Iberdrola a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola, a Iberdrola, creo que son nueve mil millones, y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea, estamos haciendo la investigación. Y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado. Y lo del maíz transgénico, también va a apelar la Secretaría de Medio Ambiente, porque que quieren por la fuerza, por las influencias y por dinero, imponerse. Pues no, no es así, Sí, no se va a permitir. Y alegan Estado de Derecho. No, 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 eso no es Estado de Derecho, eso es Estado de Chueco. Presidente, en otro tema…